bienvenidos a nuestro wine spot hoy estamos una vez más en italia con este valpolicella ripasso superiore de speri añada 2018 y pues valpolicella estamos en veneto una región que se encuentra en la parte norteeste de italia se acuerdan en unos momentos hablamos del lago de garda vamos a decir que en la parte este del lago de garda en la ribera que pertenece a veneto tenemos esta región que la valpolicella y la valpolicella clásica la región clásica la que está más cerca del lago de garda la familia speri es una familia que tiene siete generaciones elaborando vinos en veneto y una bodega comienza en la mitad del 1800 es propietaria de 60 hectáreas en esta área de la valpolicella clásica desde el 2015 es una empresa que ha sido con certificado completamente 100% biológico y vamos a decir que una bodega muy tradicional que elabora exclusivamente cepas autóctonas que son la corvina molinara corvinone rondinella etcétera y es una bodega que también quiere mantener su propia su propia integridad sin caerle atrás a lo que son las modas o las tendencias de hecho sigue utilizando lo que un sistema de cría bastante clásico en esta región que la pérgola veronese aunque la familia esperi tiene como este 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 no ha o este prestigio de haber modificado un poco este sistema de cultivo en veneto y sobre todo mantiene lo que una gama de vinos que son los vinos estándares de la región comenzando por un valpolicella que el valpolicella normal luego tenemos el valpolicella ripasso que lo que vamos a porque estamos probando hoy luego tenemos lo que el superior reserva amarone y el rechotto o sea que son cinco vinos que incluyen esa que abarcan prácticamente la gama completa de vinos que se producen en valpolicella sin tener que utilizar cepas internacionales y sobre todo manteniendo una integridad bastante importante de que se trata el repaso el repaso de prácticamente una reelaboración del valpolicella normal o sea que sería muy interesante hablar antes hablar del amarone porque el vino valpolicella clásico se vuelve a repasar por eso que se llama ripaso en en los orujos de la del amarone y luego volveremos a hablar del amarone muy muy pronto porque tengo una botella que está espectacular la vamos a degustar juntos así que el vino se vuelve a pasar en los orujos en la del amarone y entonces este esta técnica enológica lo que permite que el vino tenga más estructura más cuerpo más concentración un poquito más de alcohol un poquito más de potencial de envejecimiento o de guarda o sea es un vino un poco más de un valpolicella con esteroide que se puede encontrar en el medio entre lo que un amarone y un valpolicella normal desde el 2010 ripasso de una denominación de origen propia o sea que tiene su propia denominación de origen y en este vino en específico que vamos a degustar esta noche un vino que está elaborado con 70% de corvina que la cepa principal una 20% de rondinella que otra cepa que se utiliza en esta mezcla muy una cepa autóctona que se utiliza en la mezcla y un 10% de molinara que también la tercera de la cepa más más importante lo primero día de marzo siguiente a la vendimia se hacen se hace el famoso ripasso con los orujos de la marona y luego se pasa 12 meses en barriles de roble de eslabonia grandes más o menos 20 hectolitros y luego seis meses más en botella así que vamos a degustar este vino en conjunto bueno como pueden ver el valpolicella se destaca siempre por tener un color bastante bastante claro bastante transparente sin embargo en el caso de un ripasso ya tenemos un poco más de concentración de color aquí tenemos un rubí bastante marcado con notas hasta que dan un poquito hacia el púrpura y la copa es un vino que se mueve con una consistencia vamos a decir medio medio alta dejando bien marcados no tanto las lágrimas y los ribetes más bien marcando algo de pigmento que significa que hay una buena concentración de polifenoles en la copa el nariz indudablemente núcleo gustativo enfocado en lo que la fruta fruta madura de muy buena maduración la cereza es uno de los marcadores más importantes esta cereza que a veces se se confunde tampoco con una nota ligeramente como ahumada una nota de almendra amarga e una nota floral aunque indudablemente la fruta en la que predomina una fruta que se queda bien integrado con muchos otros componentes especias dulces absolutamente alcohol presente pero perfectamente integrado en lo que es el vino en boca epicentro gustativo ubicado seguramente en lo que es la concentración la textura unos taninos súper suave bien a terciopelado que envuelven el paladar con una percepción de ligera de astringencia una astringencia muy positiva de un otanino muy maduro que se percibe sobre todo en la parte del paladar y algo en la lengua o sea no tenemos la clásica astringencia por ejemplo del cabernet sauvignon que que llega más a las encías la boca se queda se queda completamente envuelta con la misma fruta que teníamos en la boca esta sensación ligeramente no no pudiera decir láctea más de cremosidad de textura de seda de terciopelo que tenemos en boca es absolutamente maravillosa un vino perfectamente equilibrado un vino que obviamente tiene un potencial de guarda todavía bastante interesante es una añada 2018 que ha sido una añada un poco complicada como eventos vamos a decir atmosférico y meteorológico durante la temporada pero al final fue una añada con buena fruta y con buenas características lo podemos sentir en boca que un vino bastante largo con buena persistencia un vino absolutamente que me sorprendió porque de verdad es una un valpolicella es un ripazo sobre todo muy bien hecho y con un perfil que de verdad absolutamente encantador así que aquí lo vamos a ver otra vez valpolicella ripazo clásico superiores peri 2018 disponible en breve en la bodega aquí le dejo mis saludos desde nuestro wine spot y